Arrecia la violencia contra la mujer justo en el mes que se lucha contra este flagelo que está destruyendo las familias dominicanas. Hoy el Ministerio de la Mujer y la Sociedad Civil solicitaron al Ministerio Público dejar sin efecto los acuerdos abreviados entre parejas para evitar más feminicidios. Por eso desde el Ministerio hemos promovido precisamente que no se negocie el tema de la violencia contra las mujeres, que no se hace acuerdo en tema de violencia de género y por eso estamos trabajando para depositar ante el Congreso de la República una reforma al Código Procesal Penal. Que como una política de Estado el Estado debe de suspender ese tipo de acuerdo. No hay duda que las autoridades no han logrado desarrollar mecanismos efectivos que puedan reducir la violencia y reducir los feminicidios. Y es que en unos 10 días al menos 5 mujeres han sido asesinadas por sus parejas o exparejas. El jueves 7 de este mes la dirigente peledeísta Fátima Guzmán fue asesinada de un disparo a la cabeza en un hecho ocurrido en la comunidad La Guayiga en Pedro Brán. El viernes 8 Leónidas Mueces José, conocida como Yariza, recibió 11 heridas mortales y arma blanca hechas por su pareja, identificada como Salvador Tapia de 63 años. Y esta mañana murió Gladys Elizabeth Alvarado de 24 puñaladas. Su agresor se recupera en un centro de salud. Hoy también la Fundación Justicia y Transparencia depositó ante el Bloque de Diputados del Partido de la Liberación Dominicana la propuesta de anteproyecto de ley que busca criminalizar, tipificar y castigar en forma agravada el feminicidio y la violencia de género en sus diversas manifestaciones. La prisión perpetua, lo que es el feminicidio de forma agravada, porque reitero no está considerado, no está contemplado, sino que el tratamiento que se le da al feminicidio es de un homicidio puro y simple, o sea que se considere como un crimen agravado. Según especialistas, las muertes de mujeres se agravan por los acuerdos que promueve y ejecuta el Ministerio Público, lo que pone en tela de juicio su función y deja abierta la especulación sobre corrupción en detrimento de las víctimas. El Ministerio Público ha sido objeto de duras críticas por su afán en exhibir disminución de cifras de muertes de mujeres, mientras la violencia y los decesos continúan golpeando las familias. Para el Noticentro, Patricia Pérez.